Pensad que no me hace falta, que hasta la torre más alta el corvo fue convertida por causas y nada perdida triunfa contra Miguel Bar, se pierde un hermoso caudal asciendas de un gran valor, tú es que yo me da clamor nada que me ha resultado se pierde un mes querido, en el suelo un plantador hasta el mejor estirador, se le va la frontería se pierde una alcancía, de más grande capital pierde un amado y leal, un hijo con gran color pues que yo pierda su amor, nada que me ha resultado Perdió su barco con un, víctima de un terremoto siendo tan bueno el piloto se perdió su embarcación, perdió su colocación en la finca mañonel, vendió su hermosa central toda llena de cantor pues que yo pierda su amor nada viene a recitar oye, yo no me voy a matar échate pa' allá, contigo no quiero nada si no lo fueras piloto, perdió su intervención porque está tu profesor, no me hacen nada échate pa' allá, contigo no quiero nada Marcolina, Marcolina, se acabó lo que sea échate pa' allá, oye, mulata échate pa' allá, contigo no quiero nada ay, yo quiero que tú me dejes tranquilo que tú ganas de vivir en paz échate pa' allá, contigo no quiero nada échate pa' allá, mulata échate pa' allá, contigo no quiero nada échate pa' allá, contigo no quiero nada mira, déjame tranquilo, jovite oh 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 uh oh oh ¿Qué hacemos? ¡Bien, hermano! Oye, ¿cuántos recuerdan a Roberto Roena? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Un abrazo, paestro! ¡Cinco años estuve ahí! ¡Honor! ¡A quien honor merece! ¡Honor, hermano! ¡Honor, hermano! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, mismo que vaya! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡En la costa durado! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! No te equivocas, no te equivocas. No te equivocas, no te equivocas. No te equivocas, no te equivocas.